Saludos cinéfilos, hoy vamos a platicar sobre una película del año de 1979, se trata de The Black Hole, conocida en países de habla hispana como El Abismo Negro, dirigida por el estadounidense Gary Nelson y protagonizada por Maximilian Schell, Anthony Perkins, entre otros. Esta película fue una respuesta directa de la empresa Disney a la fiebre de Star Wars, estrenada apenas dos años antes. A raíz de la muerte del papá de Mickey en los años 60's, su yerno se quedó con el control de la empresa, la cual gradualmente cayó en un bache tanto creativo como financiero, que duró en las décadas de los años 70's y 80's, donde se produjeron películas que muchas veces cayeron en la mediocridad. Para esta película, Disney tiró la casa por la ventana. Incluso buscó a ILM, la compañía de efectos visuales de George Lucas, para que le rentara su moderno equipo computarizado de control de movimiento para las escenas espaciales. ILM se negó y Disney se aventó a crear su propia versión del equipo, logrando con ello efectos visuales mucho más sofisticados y escenas espaciales mejor logradas. ¿Por qué menciona a Disney y no al director como principal responsable de esta película? Porque hay que recordar que esta película es un producto netamente empresarial, lanzado por una compañía y no una obra de autor ni mucho menos. Te aviso que voy a mencionar algunos ligeros spoilers, pero te recomiendo que si no la has visto, aunque vas a batallar un poquito para encontrarla, le pongas pausa a este vídeo, corras a verla y regreses. Esta película debía haberla visto por ahí de 1980, cuando se estrenó en Monterrey. Tendría yo entre ocho o nueve años de edad. El título El abismo negro y la imagen en cartelera no dejaba mucho lugar a dudas de que se trataba de una película espacial. Tema de moda gracias a... ya saben cuál. Además, la firmaba la casa Disney, por lo que parecía ideal para niños, que teníamos sed de aventuras galácticas. Empezando la película, algo que tengo muy grabado en la memoria es el tema musical principal, que me fascinó con su secuencia de créditos y su primitiva animación por computador. A esa edad, sí noté que esta película, a diferencia de... ya saben cuál, tenía un aspecto visual más cuidado, en cuadres más vistosos. Las escenas espaciales estaban iluminadas de forma que realmente se sentía el gran vacío del cosmos. En ese sentido, le doy un punto bueno, pues descubrí los beneficios de una cinefotografía de calidad. Los tripulantes de la nave Palomino eran astronautas estereotípicos, que no me causaron gran impresión. Hasta que descubrí a Vincent, el robot a bordo de la nave, que simple y sencillamente me encantó. Era como Artudito, solo que decía frases ingeniosas, y tenía ojos que irremediablemente te remitían a las caricaturas. Además flotaba en el aire, y aunque sabía cómo funcionaba este truco, les juro que jamás pude ver los hilos. Otro gran momento fue cuando la Palomino descubre a la nave Cygnus, o cisne, como la subtitularon en español. Con un diseño muy bonito, muy gótico, era algo así como un palacio espacial. Enorme y misteriosa, la Cygnus se convirtió en sí misma en un personaje. La nave se encontraba aparentemente desierta, pero funcional. Al llegar a la sala de control, los astronautas se encuentran con el impresionante Maximilian, que era un robot de apariencia evidentemente agresiva y dominante. Sus brazos con cuchillas giratorias confirmaban su peligrosidad. Algo que noté y me molestó fueron las grandes discrepancias en la calidad de los elementos de producción, por ejemplo. A pesar de que algunos de los efectos visuales estaban muy bien elaborados, había otros que parecían descuidados, como la inconsistencia en la apariencia del agujero negro según nos vayamos acercando a él, pues cada etapa parece pertenecer a películas diferentes. Otro detalle que vi fue que, considerando su época, los robots pequeños y Maximilian son convincentes y bien ejecutados en su diseño. No así los llamados sentinelas o robot soldado, que eran obvios actores disfrazados, con movimientos robóticos francamente muy falsos. En realidad lo que recuerdo son momentos sueltos, como la horrible muerte de un personaje importante a manos de Maximilian, algo terriblemente gráfico para los estándares Disney, el meteoro gigante que casi aplasta a los astronautas, la progresiva destrucción de las signos conforme avanza hacia el abismo negro, la muerte del viejo Bob, el maltrecho robot hermano de Vincent y la caída final hacia el abismo negro, con su ambigua representación del infierno. Debo admitir que en ese entonces me dejé llevar por la envoltura visual y llegué a tener cierta obsesión por la película. Me volví fan del merchandising y tuve a Vincent en dos versiones, a Maximilian, a la nave Cygnus, varios libros incluida la novelización, varios pósters, el audio cuento, el juego de mesa, de hecho tuve hasta una copia pirata en formato beta, que se veía horrenda, pero era mía. Al volver a verla con los años, me doy cuenta que el paso del tiempo no le benefició al abismo negro. Tiene buenos momentos, es visualmente atractiva y contaba con actores reconocidos en aquella época. Con una buena campaña de marketing, Disney apostó fuerte al intentar igualar o tal vez superar el éxito obtenido por Star Wars, pero solo quedó en el intento. Desafortunadamente es una producción de una calidad muy desigual, su ritmo muy lento para una película de aventuras espaciales para niños. El pretender manejar un tema con bases científicas, pero con demasiadas inexactitudes, los diálogos forzados y melodramáticos y la ambigüedad de tono entre lo infantil y lo adulto hicieron que The Black Hole quedara muy por debajo de las expectativas de su público. Pero Vincent es Vincent, aquí está todavía, después de muchas batallas. ¿Viste esta película como yo en tu niñez o temprana juventud? ¿Qué experimentaste? Déjame en tus comentarios y si te gusta este espacio, dame un like y suscríbete. Hasta la próxima, agarra tus palomitas y ¡corre película! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!